¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí a mi canal Conan Gaming Roll Y hoy tenemos un video especial porque les voy a presentar lo que es mi plantilla Que estoy usando ahorita en Food Champions y es una plantilla bastante interesante así que quédate y vamos a ver Actualmente llevamos un récord de 7-2 lo cual es bastante bueno, mi nivel es oro 3, oro 2 prácticamente Entonces soy un nivel promedio y la plantilla que estamos usando en este momento es Pope de Portero Pope creo que la verdad ha hecho un trabajo impresionante, Pope es increíblemente bueno, me lo recomendaron Tenía dudas, sin embargo es buenísimo así que si quieres probar y quieres intentar por un portero bueno de la Premier League Barato, Pope es tu elección sin duda alguna En la central del lado izquierdo vamos a tener a Nathan Ake señores, Nathan Ake de 79 Es buenísimo, he probado Tomori, he probado Rudiger, he probado Davinson Sánchez Me quedo 100% con Nathan Ake, si esa carta llegara a sacar un IF seguramente me voy a comprar el 1-2 watch Sin ninguna duda y como acompañante de Nathan Ake vamos a tener sin duda alguna también a Eric Bailey Eric Bailey también me sorprendió mucho, son números bastante buenos, por ejemplo Nathan Ake tiene bastantes buenos números 74 en ritmo, 81 en defensa y 76 en físico y con un ancla queda maravilloso Y su compañero de equipo también, en este caso 74, bueno de equipo no, compañero de equipo aquí en el canal 74 de ritmo, 79 en defensa y 79 en físico, es una bestia este señor, me encantan, ambas cartas son buenísimas Por la parte de la izquierda acompañando a Nathan Ake, quien más, Robertson, había más candidatos Sin embargo Robertson en lo personal me ha encantado, defiende bien, da pases muy bonitos Me acomodo mucho con él, aunque no tenga tanto ritmo como por ejemplo Alex Tellez o Reguilón Robertson es increíblemente bueno, estoy enamorado, de hecho no pienso cambiarlo Pero esperemos que no lo nervientan pronto, vale, y del otro lado, ahora si, tenemos a su compañero de equipo El señor Alexander Arno, de igual forma, perdón, yo tenía muchas dudas por el ritmo Lo compré con catalizador y va de maravilla, en serio, es una carta que me impresionó mucho Defiende bien, corre bastante bien, es muy alto, me encanta, realmente yo tenía muchas dudas con ambos laterales Sin embargo, me quedo con ambos sin ningún problema En el medio campo señores, vamos a tener primero que nada a el señor Fred Tendremos a Fred por la parte izquierda, porque bueno, el señor es zurdo Igual, Fred es una opción bastante económica, es un todoterreno Corre, sube, baja, defiende, ataca, es muy bueno Lo tenemos con dinámico ahí en su tipo de química, si no me equivoco Es dinámico, le sube la defensa, le sube el pase, es buenísimo Fred, estoy encantado con él, he probado a Wignaldo, me he probado por ejemplo a Alan Son buenas cartas, pero yo me quedo con Fred, de verdad es muy bueno Obviamente después, pues habría que intentar nuevas cartas, como por ejemplo Pogba o Kanté Pero bueno, Fred es buenísimo, te lo recomiendo muchísimo Del otro lado, vamos a tener un nombre que a lo mejor no es tan conocido Pero es muy bueno, lo he probado por temas de monedas No he podido comprar otro MS En Didi se me ha hecho una carta muy buena Lo pusimos con sombra, también tiene atributos que la verdad me quedé muy impresionado La defensa está súper bien, el tema de la energía 92, alto 90, o sea tiene números muy muy buenos Defensivamente hablando, tiene un ritmo decente, tiene un ritmo 2-3 Además de que tiene 4 estrellas en pierna mala, lo cual me encanta Tiene medio en ataque y elevado en defensa, es un MSD 100% recomendado No sé por qué está tan barato, sinceramente es buenísimo a mí, la verdad me encanta Me encanta en Didi, pienso realmente quedármelo un buen ratito En la parte de arriba, en la parte de arriba tenemos a Sadio Mané Una carta bastante rápida, bastante ágil, es bastante buena A diferencia del FIFA pasado, en este FIFA siento un poquito más de comodidad al usar a Mané Porque realmente me aporta mucho al ataque y me aporta mucho al juego Es muy bueno, en el FIFA pasado como que nada más lo ocupaba para correr Pero aquí siento que es más completo, no sé si sea el gameplay, no sé si es mi modo de ver el juego No lo sé, pero realmente los números de Sadio Mané son 10 partidos jugados 6 goles anotados, 4 asistencias, realmente me apoya mucho Realmente te digo, no lo ocupo para meter goles porque no es delantero centro Ahorita te voy a enseñar la formación que usamos Pero por banda va de maravilla, asiste y mete gol Por el otro lado tenemos a su compañero de equipo, el señor Salah También Salah es muy buena carta, 10 partidos jugados, 5 goles, 2 asistencias Te repito, son cartas que ocupo más que nada para llegar a portería Con el ritmo, provocar un gol y ya está Y el delantero centro, pues obviamente no puede ser otro que el Kun Agüero en estos momentos Obviamente después intentamos fichar a Werner Pero el Kun Agüero estoy muy encantado con él, vale 60 mil monedas Lleva 10 partidos, lleva 9 goles, 10 asistencias Lo ha hecho bastante bien, lo tenemos con catalizador De ahí se ven las asistencias Es buena carta, sinceramente me ha encantado Lo único malo pues sí es el ritmo Pero la carta como tal es muy buena Tiene números bastante buenos 4 en filigranas 4 en pierna mala Tiene una agilidad decente Vamos, no está tan mal Realmente es una carta decente Digo, visualmente ya no es tan atractiva Pero como carta es muy buena Me sigue gustando Obviamente después intentaremos fichar a Timo Werner Y el MCO O más bien dicho, el otro delantero centro que va aquí Aquí hay una sorpresa No es como tal MC Ni MCO es MI Es Huminson Medio 87 Este señor lo tenemos con 7 de química Sin embargo, créeme Que es una carta impresionante 4 de filigranas 5 de pierna mala Lo hacen extremadamente letal 10 partidos jugados 11 goles 8 asistencias Es de lo que te hablo Es una carta impresionante Y obviamente ya con las tácticas Realizadas dentro de juego Quedaría la formación Con la 4-2-2-2 Como la ves en pantalla Sadio Mane Por la parte de la izquierda Mohamed Salah En la parte de la derecha Arriba tengo a Huminson Por la parte de la izquierda Y a Sergio El Kun Agüero Por la parte de la derecha Acompañándolo Como delantero centro Esto básicamente Buscando siempre La pierna hábil de Agüero Que es la derecha Para pegarle cruzado Que es lo que está funcionando Más en este FIFA Y bueno La defensa la estás viendo Fred porque es zurdo Lo puse del lado izquierdo A Endide lo puse del lado derecho Y quedaría bastante bien Las tácticas Bueno Son equilibrado 4 barras 3 barras Y lo que ves en pantalla Y obviamente Las instrucciones Que me han servido Es que los MCs O los MCDs Se queden atrás Al atacar Y que cubran el centro Los laterales Que se queden atrás Al atacar Y los banda Que se incorporen Al área Por los centros Porque en este caso Si hay una posibilidad De gol O un pase cruzado Pues el que va entrando Reciba el gol O reciba el pase Mejor dicho Y tira gol Así de simple Así de sencillo Y nada Hasta aquí ha sido el video Del día de hoy Con mi plantilla Digo de momento Vamos 7 a 2 Es un récord Bastante bueno para mi Que mi nivel Prácticamente es de oro 3 o 2 Y pues nada Recuerda que estamos En directo Todos los días A las 11 de la mañana En Twitch De 11 de la mañana A 1 de la tarde Grandes sorpresas Grandes cositas Y nada Te espero con mucho gusto Cuidate mucho Ya sabes que nos estamos viendo en un próximo video O en un próximo directo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!